contentos de tenerlos en en de tenerlo en aquí en en nuestro en nuestro programa cuéntanos acerca del último lanzamiento bueno es un disco este último es un disco de hecho con varias colaboradoras cada canción es hecha con una colaboradora distinta en entre ellas está la flor zapata budapest atilein y está también olinda silvano y silvia ricopa que son dos chipibos con ivas que que cantan además en su idioma y debe ser las canciones que también más me gustan de ese disco las que cantan en el idioma chipibos con ivo y bueno en la gran gran parte de la música es básicamente electrónica hecha con sintetizadores instrumentos electrónicos virtuales qué bonito qué bonito y qué interesante propuesta de hecho bueno conocemos a la zorra zapata conocemos a atilein ellas también son artistas son son músicas dentro del ambiente pues alternativo digámoslo así no del del ambiente pues de la escena musical alternativa en nuestro en nuestra capital en en lima y qué bacán que que se hayan que se hayan generado estas colaboraciones en este nuevo en esta nueva en esta nueva producción cuéntanos también acerca de cómo fue el proceso de desarrollarlo cuánto tiempo te tomó prácticamente cinco años no no porque hay estado los 12 meses de cada uno estos cinco años completo a tiempo completo en eso sino porque es yo yo avanzo con un disco básicamente conforme me a ver si si la palabra diría es tan inspirado no es tan precisa este pero es un estado de ánimo en el que en el que me sienta cómodo para ir creando y avanzando con las canciones entonces por eso es que esto esto puede haber durado cinco años y hoy día debe haber sido cuatro años de composición preparación de las pistas grabación de las voces y un año casi un año en la mezcla final en el estudio de dragón verde con ahí plengue porque utilizo el estudio de grabación como un instrumento musical más no por la cantidad de efectos distorsiones tratamiento de sonido y en realidad este proceso lo disfruto muchísimo es como una diversión para mí hacer esto entonces yo te diría los primeros tres años tal vez yo solo el cuarto año es donde entran las voces y y el proceso ir grabando las voces procesando las voces metiendo las canciones y el último año eh la mezcla final en el estudio no como que es que para mí un proceso de composición más la mezcla por la cantidad de 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 procesamiento electrónico que se le hace a todos no incluyó las mismas voces y sí 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 es un proceso bastante o este tema de de pues de de mezclar no instrumentos de mezclar también eh el el los bits no los sintetizadores es hay que ser como muy muy estratégico no al momento de de poner no capa por capa al momento de de hacer la producción del del de ahimbo de ahimbo y por qué y por qué ahimbo ahimbo es ahimbo significa mujer ahimbo significa mujer ahimbo significa mujer en idioma chipivo con nivo salió de cuando estaba en en cantagallo que es esta zona en en lima interrima aquí el cercado de lima donde están hace muchísimos años una comunidad chipivo con niva que tienen a menos varios problemas ahí no pero ahí viven ahí están y estando ahí justamente un día visitando a olinda silvano a sirvi de ricopa ya después de incluso haber grabado este sus voces cuando fui un día a visitarlas y y le contaba que era probable que el disco iba a tener solamente mujeres la portada también el arte fue diseñado por una mujer este contándole que disco iba a ser de mujeres salió el tema de de la mujer en idioma chipivo con nivo yo hasta ahora barro con mucho cariño el papelito que ellas papi cualquiera no ha arrancado un cuadernito de notas en el cual con lapicero me iban enseñando como bien dos maneras de escribir mujer no me siempre será ahimbo o ahimbo y a partir de eso fue donde me surge la idea de claro si en el disco están participando básicamente mujeres si el disco está además pensado inspirado más que inspirado como un homenaje a muchas mujeres en en la historia porque no llamarlo mujer pero llamarlo mujer en chipivo con nivo además no fue todo fue fue en ese proceso que fui llegando al al nombre ahimbo no y tengo ahí algún día voy a postear en el papel con la mano de de olinda silvano escribiendo a imbo y a enbo y si no me más cómo se pronuncia de ahí sale el nombre del disco que genial que genial y y qué bonito también hacerlo como homenaje a todas las las mujeres que te han acompañado en ese proceso no es es súper importante también pues eh revalorar y y y también eh en el caso de las mujeres shipivo con nivo pues tener presente esta cultura esta ancestralidad que ellas nos nos brindan qué interesante qué interesante grita lobos y este quería bueno por último que nos comentes acerca de eh tus próximos los próximos pasos de este proyecto ya este con seguridad un nuevo disco yo creo que voy a o sea yo bien nacido con música me ha gustado toda la vida la música yo creo que voy a morirme haciendo música entonces lo que con seguridad es la preparación de de un nuevo disco eh lo lo que es y y tomando en cuenta que en realidad sin sin pensarlo esto es sin planificarlo en modo alguno en realidad cada uno de mis hijos ha ido saliendo de cinco años en cinco años pareciera que es sin 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 mayor planificación el proceso que me toma desde que empiezo a componer hasta que sale el disco ¿no? entonces lo que estoy ahora es jugando en realidad la la primera parte es jugar ¿no? jugar buscando los sonidos creando distorsionando sonidos y a partir de eso irá tomando forma lo que es el lo que lo que podría venir a ser el el último disco ¿no? todavía en en ese juego en esa experimentación es muy temprano para decir por dónde por dónde va a ir ¿no? yo creo que eso es lo 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 más seguro de hecho eh y y digo lo más seguro porque ya estoy en eso ¿no? saco el disco eh ya no lo vuelvo a escuchar o sea para que llegue a estar el disco como está y como lo pueden escuchar todos lo debo haber escuchado no sé cincuenta veces tal vez en todo el proceso final de mezcla de masterización eh corregir pequeños detallitos entonces este ahorita es la etapa de de ir componiendo el nuevo disco en eso ando perfecto perfecto Grita Lobos y desde Conexión Mi País Perú estamos súper atentos a bueno al resultado y también por por nuevas nuevas presentaciones no sé este nuevos nuevos proyectos o sub proyectos a Grita Lobos también estamos súper atentos y bueno tienes Conexión Mi País Perú también como una ventana de visibilización muchas muchas gracias a ti muchas gracias por eh esta entrevista y con nosotros será hasta el siguiente miércoles ¿no es así Antonio? estás por ahí muchas gracias Grita Lobos gracias gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!